¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles el paso a paso de la aplicación de la combinación de estos dos productos de la marca The Ordinary y son el Balancing and Clarifying Serum o Serum Equilibrante y Clarificante con el tónico exfoliante de ácido glicólico al 7%. Como ven, estos dos productos se pueden aplicar juntos en la misma rutina porque no tienen incompatibilidad. De hecho, la misma marca compartió esta combinación en sus redes sociales, así que es completamente seguro. Mi única observación es con el tónico exfoliante para los principiantes del skincare. Es decir, si vas a comenzar con los exfoliantes químicos con este producto, muy bien lo puedes hacer, pero mucho cuidado con la sobreexfoliación. No abuses de la frecuencia de uso. Yo te recomiendo que para empezar apliques este producto dos noches en la semana. Por ejemplo, lunes y jueves. Hazlo así por unas cuatro semanas para que tu piel poco a poco vaya creando tolerancia. Esta rutina de skincare con esta combinación en general es apta para todo tipo de piel que tenga la condición de piel congestionada. Es decir, que tenga textura irregular, poros dilatados, exceso de grasa, tono desigual, hiperpigmentación posinflamatoria, manchas posacné. Es decir, esas manchitas rojas o marrones que quedan después de lesiones o brotes de acné. Para una piel propensa al acné, para pieles que lucen opacas, grisáceas, es decir, con falta de brillo y luminosidad. Y solo no está recomendada para pieles sensibles ni para pieles con rosácea. En cuanto al uso y frecuencia de uso, como en esta rutina con esta combinación se está aplicando un exfoliante químico o ácido directo, específicamente un hidroxiácido o AHA, el ácido glicólico, se recomienda que se aplique en la rutina de la noche. Y en el día no debe faltar aplicar y reaplicar el protector solar, ya que el uso de los exfoliantes químicos sensibilizan la piel y la hacen más propensa a mancharse. Si eres principiante con los ácidos exfoliantes, aplica esta rutina dos noches en la semana. Por ejemplo, lunes y jueves. Y hazlo así por cuatro semanas para que tu piel pueda crear tolerancia. Y así poco a poco aumentar la frecuencia de uso. Pero en el caso de que seas una persona que ya tienes experiencia utilizando los ácidos exfoliantes, la frecuencia de uso básicamente dependerá de qué otros ingredientes activos estés utilizando en tu rutina de skin care. Aclarado esto, ahora sí vamos con el paso a paso de la aplicación de esta combinación. El primer paso en la rutina de skin care de la noche es la doble limpieza, donde se aplican dos productos. Primero, un limpiador de base oleosa. Y este se aplica sobre el rostro seco. Estoy utilizando el aceite limpiador de la marca coreana Mixon. Se realiza un masaje suave y gentil por unos minutos para lograr derretir, disolver residuos de skin care, protector solar, maquillaje, grasa, sudor, impurezas, etc. Luego se humedece en las manos con agua tibia para emulsionar el aceite que se convertirá en una textura lechosa y se continúa masajeando el rostro. Y luego se retira el producto con abundante agua. El segundo producto de limpieza es de base acuosa y se aplica sobre el rostro húmedo. Y estoy utilizando la espuma limpiadora de la marca coreana Mixon. Tomo una cantidad de producto sin exagerar por supuesto. Y personalmente me gusta primero hacer la espuma en las manos y luego aplico esa espuma en todo el rostro. Realizando un masaje suave y gentil por unos minutos. Pasado el tiempo se retira el producto con abundante agua. Y luego seco el rostro con una toalla solo para el rostro a toquecitos. Segundo paso, la aplicación de un serum contorno de ojos. Y estoy utilizando el Caffeine Solution al 5% más EGCG de la marca D-Ordinary. Que es un producto para tratar las ojeras vasculares. Con una gotita es más que suficiente para cada contorno de ojo. Y recuerda que es un paso opcional, no es obligatorio. Aplicar o no un contorno de ojos básicamente va a depender de los objetivos o necesidades que quieras tratar en esta zona. Con el rostro bien seco, el tercer paso es la aplicación del tónico exfoliante de ácido glicólico al 7%. Y lo voy a hacer con la ayuda de un algodoncito. Y lo que hago es humedecer o impregnar el algodón de producto sin exagerar por supuesto en la cantidad. Y luego me paso el algodón por todo el rostro. Te recomiendo esperar a que el tónico se seque muy bien aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Para aplicar el siguiente producto. Ahora sí, sobre el rostro bien seco, voy a aplicar el sérum equilibrante y clarificante. En cuanto a la cantidad, máximo 5 gotas es más que suficiente para todo el rostro. Distribuyo el producto en las manos y luego lo aplico a toquecitos o presionando el producto sobre la piel. Es la técnica que me gusta y me funciona. Aplícalo con la técnica que más te guste y te funcione. Y como ven, el sérum se absorbe rápidamente, dejando la piel bien hidratada, cómoda, radiante y luminosa. Y así se ve la piel después de la completa absorción del tónico exfoliante y el sérum de tratamiento. La piel no queda grasosa, ni pegajosa, ni hace efecto borrador o pelotilla. Quinto y último paso es la aplicación de la crema hidratante. Y estoy utilizando mi favorita del momento que es de la marca alemana No Cosmetics. Que contiene 5 tipos de ceramidas. Así que hidrata en profundidad la piel y repara y fortalece la barrera cutánea. Tomo una cantidad de producto sin exagerar por supuesto. La distribuyo en las manos y luego la aplico a toquecitos presionándola sobre la piel o con la técnica de arrastre. Aplícala con la técnica que más te guste y te funcione. Como ven, la piel queda bien hidratada y cómoda. Y listo, hemos finalizado con la rutina de skincare de la noche. Ahora sí, a dormir. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.